Soy el bolero, soy el bolero, soy el bolero Yo me divierto con lo que veo de la cuchara Los chupitones, los más carizones Yo paso por la glorieta, porque hay mujeres bonitas Tiempo es cuando estoy goleando, me enseñan mis piernitas Por eso no estoy culpable, las modas me están usando Con esas bandas gorditas, los buenos van enseñando Soy el bolero Soy el bolero, soy el bolero Yo me divierto con lo que veo de la cuchara Permíteme acomodarle, acerque su zapatito Si no quiere que nos vea, nos vamos a lo oscurito Por más que yo le tallaba, no pude sacarle brillo Porque me pasaba el trapo, tampoco traía cedillo Soy el bolero, soy el bolero, soy el bolero Soy el bolero, soy el bolero Yo me divierto con lo que veo de la cuchara Los chupitones, los chupitones Yo paso por la glorieta, porque hay mujeres bonitas Tiempo es cuando estoy goleando, me enseñan mis piernitas Por eso no estoy culpable, las modas me están usando Con esas bandas me están usando Con esas bandas gorditas, los buenos van enseñando Soy el bolero, soy el bolero, soy el bolero Soy el bolero, soy el bolero Yo me divierto con lo que veo de la cuchara Permíteme acomodarle, acerque su zapatito Si no quiere que nos vea, nos vamos a lo oscurito Por más que yo le tallaba, no pude sacarle brillo Porque me fallaba el trapo, tampoco traía cedillo Soy el bolero, soy el bolero, soy el bolero Soy el bolero, que me divierto con lo que veo de la cuchara Soy el bolero, soy el bolero, soy el bolero Soy el bolero, soy el bolero, soy el bolero Soy el bolero, soy el bolero, soy el bolero, soy el bolero, soy el bolero Soy el bolero, 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 soy el bolero Como la baila Que chupete que es Opa Atlántico Atlántico Bailemos Atlántico 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 Bailemos Atlántico Y como dice Buena Que chupete que es 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 Atlántico, Atlántico, bailemos ya, Atlántico, Atlántico, bailemos ya, Atlántico. Atlántico, Atlántico, bailemos ya, Atlántico. ¡Hazle a ti! ¡Hazle a ti! ¡Hazle, muchachas! ¡Hazle a ti!